Este programa es presentado por Los Rockers, donde la comida también es tradición Justy Language, aprenda a hablar inglés hablando ICR Insurance, el seguro de los inmigrantes Gran Pollo, Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela Pew Sprayer, tecnología ambiental al servicio de su salud Barbecue 58, Our Grill, Our Rule EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti La Guardia Costera de Trinidad y Tobago disparó este domingo Contra una embarcación venezolana que partió desde Tucupita, Estado del Tamacuro Durante el hecho, un bebé resultó mortalmente herido Mientras que su madre también resultó lesionada ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles, sean todos bienvenidos a la mañana de EBTV Su primer café informativo en la televisión Ya el equipo de EBTV, ¿cómo está Hugo? Listo y dispuesto Listo, dispuesto para llevarles a ustedes toda la información de lo que ha venido ocurriendo En nuestra comunidad, en Estados Unidos, en Venezuela y en el mundo entero Trabajamos 24 horas al día y 7 días a la semana para que usted esté bien informado Porque si usted está bien informado, usted toma las mejores decisiones Somos EBTV, el canal de los venezolanos en el mundo ¿Usted ya descargó la aplicación de EBTV? Aquí la tiene Con su dispositivo móvil usted captura este código que aparece en su pantalla Y le abre la puerta de un mundo de información, opinión y entretenimiento Es EBTV Plus, el app, la aplicación de EBTV Con toda nuestra programación en directo Con nuestros programas on demand Y con una serie de producciones Que solo disfrutan aquellos que han descargado el app de EBTV EBTV Plus Nuestra página en internet, EBTV.online Para que usted se conecte con nuestra programación en cualquier parte del mundo Los 7 días de la semana Pero además tiene usted allí la actualización De las noticias en pleno desarrollo La tiene en tiempo real Si la página continuara bloqueada en Venezuela Que creemos que sí Igual usted no se pierde de la programación de EBTV Porque nos puede ver a través de la aplicación Nos puede ver a través de la plataforma YouTube Porque también estamos en las redes sociales En YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter Estamos también en las plataformas digitales Roku y Apple TV Y en la televisión por suscripción Aquí en los Estados Unidos En el canal 81 de Concas Y 1090 en Concas para High Definition En el sur de la Florida En Panamá Canal 439 De Cableonda Tigo, Panamá Y muy pronto Seguimos expandiendo nuestra señal Porque donde quiera que haya un venezolano Allí llega la señal de EBTV Somos el canal De los venezolanos en el mundo Bueno, mis queridos amigos Pensábamos iniciar el programa de otra forma Pero recibir la noticia De una embarcación Con desplazados venezolanos Que iba rumbo a Trinidad y Tobago Y la guardia costera de ese país Repele la embarcación a balazos Acabando con la vida de un niño E hiriendo a la madre del niño Y a otros ocupantes De la embarcación Nos hace reflexionar Y nos hace reflexionar Porque comentábamos hace unos minutos Que quienes vivimos en el sur de la Florida Estamos acostumbrados lamentablemente A las noticias que dan cuenta De una embarcación que salió de Cuba Que se vino por el estrecho de la Florida Y que llegando a aguas De Estados Unidos La guardia costera Les atrapa Los remolca hasta la costa Para luego hacer todo el proceso O de regreso a Cuba O de aceptación de una solicitud de asilo O cualquiera que sea el proceso Estamos hablando de que El país más poderoso del mundo En aguas territoriales Remolca una balsa con migrantes Con refugiados Con desplazados Cubanos Con balseros Como le llamamos acá Ah no Trinidad y Tobago Los repele a balazos Y acaba con la vida De quienes ocupan La embarcación En este caso Un niño Su madre Una niña desaparecida Dicen que la tienen retenida No se sabe nada ¿Por qué está ocurriendo esto? Es que acaso Esas personas que salieron De Delta a Macuro Rumbo a Trinidad y Tobago En una lancha En una precaria embarcación Iban a ser Un domingo de pesca O iban a ser Turismo de aventura No Están huyendo Huyendo de lo que ya sabemos Es la realidad venezolana Y la forma De controlar la migración En Trinidad y Tobago Es a balazos Es descargando Las armas Contra cualquier embarcación Que se acerque Así sea una precaria Embarcación Que no tiene Ninguna Insignia O ninguna señal De que viene A cometer Un acto delictivo O a realizar Una invasión En Trinidad y Tobago Esa es la forma ¿Qué dice La CNUR? Que es la oficina Para los refugiados De Naciones Unidas ¿Qué dice La alta comisionaduría De derechos humanos? Esto está llegando A tonos Y a colores Que no nos esperábamos Que iba a llegar Esto es La cima De una curva Que cada vez Nos sorprende más La forma Como los migrantes Venezolanos Están caminando Nadando Y muriendo Por el mundo Porque hace menos De dos semanas Reseñábamos La muerte De una niña Cruzando el río Grande Allí En la frontera Sur De los Estados Unidos Hace Un par de años Quien les habla Reseñaba La muerte De un niño En los brazos De su madre Que caminó Desde Cúcuta Hasta Ecuador Y así Poco a poco Se nos van muriendo Los niños Se nos van muriendo Los venezolanos Todo porque Nicolás Maduro Se apropió del país Todo porque Diosdado Cabello Utiliza eso Como guarida Como base de operaciones Del narcotráfico internacional Todo porque Vladimir Padrino López Le empeñó El país A los rusos Todo porque Los iraníes Los chinos Jebolá El LN La nueva Marquetalia Y cuanto bicho malo Hay en el mundo Fue a refugiarse En Venezuela Y Maduro Les ofreció El país Como madriguera Porque esa es La única razón No hay otra Porque se ocupan Más de atornillarse En el poder Que de atender A la población A una población Que no soporta más A una población Que aunque su familia Le mande 100 dólares 20 dólares 50 dólares Igual no le alcanza Ni para comer A una población Que trabaja Y trabaja Y trabaja Los que tienen trabajo Y no le ven el fruto A su trabajo De eso se trata Sobrevivir en Venezuela Ah no Pero Venezuela Se está arreglando A quien carajo Le estarán pagando Un buen dinero Para que comande La campaña De que Venezuela Se está arreglando Que vaya Y le diga A la madre De ese niño Si sobrevive A la herida Que Venezuela Se está arreglando Que vaya Y se lo diga A los padres De la niña Que murió En el río grande Que vaya Y se lo diga A los cientos De miles Y millones De venezolanos Que han emigrado Buscando una mejor vida Que Venezuela Se está arreglando Venezuela se va a arreglar Cuando haya Quien Con un par de ellas Bien puesta Desaloje A Nicolás Maduro Y a esta cuerda De criminales Del poder Que están usurpando Venezuela se va a arreglar Cuando la clase política Se ponga los pantalones Y no esté sacando cuenta De aquí al 2024 Venezuela se va a arreglar Cuando si hay gente decente Aún En la Fuerza Armada Nacional Haga lo que le manda A la Constitución Si no Venezuela seguirá viendo A sus hijos morir Pero no en tierra propia Sino en el exterior ¿Lo quieren así? ¿O más claro?